¿Cómo explicar que somos de este equipo si no ha ganado copas y sueña con Europa? ¿Cómo explicar lo que algunos sentimos por ti? ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no juegan estrellas y están las gradas llenas? ¿Cómo explicar que sin ti no podemos vivir? Quiero animar al de Murcia a todos los partidos. ¡Hola, buenas y bienvenidos! ¡Soy Alex Parsons y esto es Fan Real Murcia Podcast! Y como siempre, contamos con la presencia de Javier Riquelme. ¡Hola, Javier! ¡Hola, muy buenas! Bueno, una semana que se antoja larga hasta el domingo a las 7 de la tarde y con la sensación extraña de perder un partido porque hacía mucho tiempo que no perdíamos. Y una semana más tenemos con nosotros a los Albertos. ¡Alberto Cárceles! ¡Hola, Alberto! ¡Hola, muy buenas! Pues sí, una piedra en el camino, pero la verdad que hay que levantar el ánimo porque ni mucho menos el Murcia está afuera. Y nuestro fichaje de revelación, Alberto Heredia. ¡Hola! ¡Hola, muy buenas! Después del partido del domingo estamos aquí otra vez. Y bueno, ha llegado el mal momento la segunda derrota de Vicente Mir al frente del Real Murcia, pero hay tiempo para inventar la situación. Y bueno, con esta presentación, ¡arrancamos! Bien, antes de nada, quiero mandar desde aquí, desde Fan Real Murcia Podcast, un abrazo y un mensaje de ánimo a Roberto Ramallo, que tiene a su padre con una delicada operación en este momento. Y bueno, le deseamos todo lo mejor, ¿verdad, chicos? Sí, todo lo mejor y mucho ánimo en la recuperación, que todo va a salir bien. Nos sumamos a tu mensaje. Pues sí, la verdad que un fiel oyente, como ya confesó Roberto, y pues nada, lo mejor le sale a él, lo mejor a su padre, y seguro que en breve seguirá festejando, como vemos, Janita, el ascenso del Real Murcia. Y que vuelva pronto a Inter Deportivo, porque se le echa de menos, es un figura y es un periodista muy a tener en cuenta una gran promesa de futuro. Bien, vamos a empezar con los resultados de esta fase de playoff de ascenso, las semifinales, en la cual podemos ver este Cartagena-Barcelona B, 1-2, un jugador del Cartagena fue expulsado, y que prácticamente le deja al Cartagena contra las cuerdas, ¿no? Muy difícil, lo tiene muy difícil. Y encima, contra el filial del Barcelona, que tiene mucha calidad, allí en casa del filial, muy difícil. Y aquí un resultado que a mí personalmente no me sorprende, que es este Villanovense 2, Racing de Santander 0, ya que antes de empezar el playoff, ya dije yo en nuestro programa, que cuidadito con el Villanovense, que llegaba de tapado y que yo lo veía como un serio aspirante a conseguir el ascenso. Alberto, cárceles. Sí, la verdad que el Villanovense, pues, sin hacer mucho ruido, porque a la temporada mucha gente no daba mucho por el Villanovense, que iba a llegar tan lejos, y fíjate, ante un claro favorito como era Racing, es verdad que todavía queda el partido de vuelta en el Sardinero, que va a ser un partido muy complicado, pero es verdad que ya se le vio en el partido de ida que es un serio candidato al ascenso. Y bueno, tenemos también el Atlético Baleares 1, Albacete 1, un partido que el Albacete fue ganando 0-1 prácticamente durante todo el encuentro, hasta el minuto 92 que el Atlético Baleares consiguió empatar. ¿Tú esta eliminatoria cómo la ves, Heredia? Pues el Albacete llegaba tocado y se puso por delante, como tú bien has dicho, y al final el Atlético Baleares consiguió un gol que puede ser muy valioso al final de los 90 minutos de la vuelta. Y bien, vamos a entrar en materia, en lo que nos gusta, que es el Valencia-Mestalla 2-Real-Murcia 1, un partido que esta vez hemos elegido diario de Mestalla para la reproducción del vídeo, porque es un reportaje más amplio y que viene patrocinado por La Cucharita Murciana. ¡Dentro vídeo! Bueno, lo primero a destacar, la afición de Real Murcia. Increíble, esos autobuses, ese presidente que fue en moto delante de los autobuses, un detallazo y la pena de que volvieron sin la victoria, pero seguro que vamos a remontar la eliminatoria. Y el once, pues bueno, se puede decir que el once de gala más Saura. Saura que no estuvo muy participativo, la verdad, pero bueno, no se le puede reprochar nada a Mir, que salió con todo, incluso con Golovar, que venía a entrar el Godones y en algunos momentos del partido me decía que no estaba a tope, no sé hasta qué punto hubiera sido mejor dejarlo en el banquillo. Hombre, el once realmente fue el once de gala, bueno, de gala, vuelve a repetir ahí en acción, porque Javi Saura a lo largo de la temporada no ha sido un jugador fijo, pero es verdad que yo precisamente en este partido, tal y como se dio el partido, me hubiese gustado mal por el Adi en el inicio. Los dos laterales, tanto Pumar como Juanjo, sufrieron muchísimo, y sobre todo Javi Saura no es un jugador de banda, entonces realmente en esa cobertura, en esa ayuda en defensa, posiblemente yo eché de menos a el Adi, porque es un jugador más extremo, más puro, y a la hora de defender posiblemente hubiese ayudado más a Juanjo o a Pumar, que ya te digo que sufrieron mucho, mucho las llegadas de los jugadores del Valencia. Y ya que habláis del once, destacar que el Valencia salió con tres centrocampistas y por ese lado del centro del campo, el Murcia sufrió mucho porque siempre se quedaba un jugador de ellos solo y hacía superioridad en el centro del campo frente a David Sánchez. Bueno, un David Sánchez que sufrió muchísimo en el partido, ya lo veremos más adelante, aquí se pide un penalti que está prácticamente claro que no lo es, y ya también el árbitro dejaba mucho que desear desde el primer minuto, y el Murcia empezó bien, como siempre, el Murcia acostumbra a arrancar muy bien, y como decíamos la semana pasada en Mentalla, pues empieza un poco dormido, ahí es cuando el Murcia aprovechó para llegar, pero está claro que la primera parte fue de más a menos. Sí, las primeras acciones, como vemos, de disparos de Gurtos y Guardiola, muy lejos, y ahora este de Armando, y bueno, como tú dices... Armando hizo un partidazo, Armando fue de los mejores siglos del Murcia, de verdad, es un jugador que me está encantando. Uf, ahí la que ha tenido Guardiola. Armando, ya lo dijimos en programas anteriores, que es un jugador como el más tapado, porque realmente se destaca a Gurtos, a Guardiola, a David Sánchez, pero Armando, hay mucha gente que no ve realmente el trabajo, sobre todo táctico, que hace Armando, y realmente, por eso decimos que hemos jugado tapado, porque la labor que hace Armando, tú Armando mismo lo quitas al Real Murcia, y se te nota muchísimo. Y ahí veíamos un fuera de juego muy justo, que en directo yo tenía dudas, ahora parece que sí había fuera de juego, y como decíamos, el Murcia atacando más, pero es que esto es lo que hace Daño en Metalla, las transiciones, cómo nos pillaban a la espalda, y aquí, pues bueno, nos podrían haber hecho mucho daño, y esa jugada la vimos bastante durante el primer tiempo. Y aquí vemos a Juanjo, con llegada, a mí Juanjo, como me ha dicho Alberto, me dejó dudas. Yo no soy mucho de José Ruiz, pero quizá para estos partidos, los que necesitan un jugador veterano, un jugador que saque de las casillas, a un chaval de 21 años, 22, a lo mejor José Ruiz hubiera ido mejor aquí en este partido, aquí Golovar se equivoca, como hemos dicho, jugó así, así, y el árbitro ya empezaba a no pitar nada. Y aquí esta jugada... Esta fue la jugada de David Sánchez, que se duerme, y bueno, es verdad que criticamos al árbitro, pero aquí realmente el árbitro nos salvó de habernos quedado con uno menos, porque realmente podía haber sacado roca perfectamente, jugador de la negativa solo, y la falta clarísima porque David Sánchez le agarra. David tengo que decir que fue malo para los dos equipos, porque ahora veremos en esta falta, un balón que rebota en la barrera, se fue córner y el árbitro pitó puertas, y el Valencia Mestalla, después de todas las faltas que hizo, hasta el minuto 50 no había una tarjeta amarilla. David Sánchez... Eso es roja, fíjate, es que el último jugador y luego otro yendo hacia el punto de penalti. Además, yo creo que está incluso Torta haciendo la falta, porque imagínate, como ya hemos dicho antes, con un jugador menos durante 80 minutos, al final le salió bien, pero David Sánchez pues no estuvo... No estuvo. Y aquí lo que decíamos, ¿no? El árbitro que fue muy malo, como los jugadores del Murcia, se van a defender el córner y pide a puertas. Y aquí está jugada ensayada, que llega Armando solo, y... Fue preciosa. Fue preciosa la jugada. Son esos goles que, que si hubieran entrado, hay doble satisfacción. Y aquí lo que decíamos, estos chicos, muy buenos, con mucha calidad, rápido, se adelantaban prácticamente a todos los jugadores del Real Murcia, y ya estaban empezando a crear más peligro. A partir de este momento, cuando lo decía Mestalla, empieza a dominar un poco más, y a llegar con ocasiones, aunque el primer gol, pues, bueno, todos sabemos que llegó por un fallo increíble. Aquí lo estamos viendo. Cómo dejamos al chico este de 29 años chutar, y bueno, Simón, pues... Es que el disparo tampoco era peligroso. Iba flojito, sí que iba bien al palo, pero... Un fallo de Simón. Tampoco hay que matar ahora a Simón. Realmente es verdad que el fallo fue importante, pero más que nada, yo es que he leído a muchos aficionados que ya se cargaban a Simón, y luego a lo mejor esto lo hacía Diego Rivas en la jornada 2, y no pasaba nada, ¿no? Al final, pues bueno, hay que confiar en Simón. Simón se ha ganado realmente la confianza del murcianismo y de Mir, y bueno, es verdad que es un fallo importante, pero tampoco hay que machacar al chaval. Incluso había gente que leí yo que decían que Simón no es un portero que va a jugar fuera de casa en un partido de play-off. Pues yo te recuerdo el penalti que paró en Cartagena, no era play-off, pero ese partido... O la mano en el cabezazo en aquel partido también, que fue una mano salvadora. Y el Pontevedra, la que salva... Pero realmente contra el Pontevedra en el partido de ida, las manos que hizo ese mano a mano, ahí el Pontevedra se hubiese adelantado a los primeros 10 minutos. Esa mano también fue importante. Y estamos viendo aquí a Pumar, que se cargó con Amarilla muy pronto, le limitó muchísimo, porque de la vez ya me está ahí a jugar muy rápido en la banda. Y bueno, Pumar, que estaba jugando bien, volvió a ser el Pumar de toda la temporada. El gol ya nos dejó descolocados y tuvimos aquí entre 5 y 10 minutos que... Bueno, yo creo que fueron 5 minutos que no nos enterábamos de que iba la pelota, pero enseguida el Real Murcia de la primera parte se volvió a ser dueño y señor del partido. Bueno, es cierto que empezamos a atacar más, sí. Yo eché en falta una cierta intensidad por parte de los jugadores, porque en la jugada del gol hemos visto cómo recibían solos los jugadores y aquí el gol de... Bueno, el postreo también me encanta, pero hay que destacar a Guardiola, cómo se va en velocidad, que fue un partido difícil para Guardiola y luego la definición de Armando, también muy buena, de bien escorada y qué bien la gol. Sí, pero realmente como dice Alberto, yo también estoy con él, lo que más ha destacado el Real Murcia hasta que llegó Vicente Mir es la intensidad que ha tenido el equipo y no solo en el gol de Araujo en el 1-0, sino que prácticamente en todos los golones divididos, yo te diría, sino en todos, en el 80%, se los llevaba el Valencia, ahí faltó un poco más de agresividad por parte de los jugadores de Real Murcia, que ya veremos en la segunda parte en muchas acciones, en los que el Valencia dividido se los llevaba con mucha facilidad el equipo en la desfilidad valencianista y realmente ahí faltó realmente un poco en falta esa intensidad con la que tanto ha caracterizado a este equipo estos últimos meses. y en el gol queda clara una cosa, el Valencia tiene mucho talento de tres cuartos hacia adelante, pero en defensa cada vez que encaraba Guardiola se iba en velocidad y los defensas no le podían ni verle la sombra, así que un factor determinante para la vuelta también. De hecho, en la segunda parte se vio otra jugada muy parecida en la que lo vuelve a intentar y le sale y casi termina en empate y bueno, el Murcia, pues como hemos dicho en la primera parte, si es que fue un calco empezó muy fuerte con centro al área, con llegada, pero luego veremos que un gol en contra nos mató. Y hay otra pérdida de David Sánchez, esta si no me equivoco es la jugada del segundo gol, que llega al lateral y solos, recorta y solo, le dejan entrar al área y llega tarde Raico y gol, golazo, pero otra vez la falta de intensidad clamorosa. Y Pumar, Pumar no está bien, deja que el jugador de banda, como has dicho, le recorte muy fácil, luego entra al área, luego la ponen atrás, donde está el King Araujo, este chico que es buenísimo, tiene 29 años, hay que destacarlo, y llegó solo, Raico llegó tarde, pero en general los dos interiores del Valencia me está y hicieron un partidazo. Pero, y en parte por eso que comentabais antes, porque las ayudas de los extremos no llegaban y los laterales estaban muy solos. Claro, por eso lo hemos comentado. eché en falta a eso, a Eladi, porque un partido en el que los interiores del Valencia hicieron un gran papel, normalmente hay, por ejemplo, Javi Saura en esta clase de partidos donde los laterales sufrieron tanto y sobre todo, también, vale, no me metes a Eladi de inicio, pero tardó también mucho el decente Mir en hacer los cambios, sobre todo en el de Eladi, que era un jugador que estaba más cantado de que saliese. Y en el gol que nos marca tanto Minara Ujo como el jugador número 10 estaban solo en la frontal del área, eso dice mucho, de que el Murcia no tuvo su día defensivamente, yo solo salvaría a Josema, que sí, eso sí, me parece que hizo un partidazo, el mejor del Murcia, pero vamos, clarísimamente. y aquí vemos como los chavales tocan y casi nos marcan otro gol porque nos pudieron marcar el 3-1 en dos o tres ocasiones muy claras. El Murcia estaba tocadísimo, después del gol yo temí lo peor por el 3-1 porque llegaban con mucha facilidad, el Murcia disminuyó todavía más la intensidad y un fruto de esa falta de intensidad está jugada y aunque esto es falta, esto no se puede criticar, eso es el árbitro. Pero Juanjo está lindísimo. Pero se quedan parados, Juanjo está lento porque ahí tú tienes que llegar con más sangre y balón fuera, porque realmente la idea que tiene ahí Juanjo es como sacar el balón controlado, es verdad que falta, la falta es clarísima, incluso los jugadores del Valencia que nosotros estuvimos ahí en directo, Alberto y yo, como se quedaban parados pensando que era falta y el colegiado de José Gui menos más que no la metió y cerca tú, y Guardiola otra vez, jugada calcada la primera parte como sea por velocidad y casi marca, una pena la verdad. Se llenó de balón porque tenía a Saura y a Kuk al lado para mejorar en mejor posición, pero bueno, es verdad que al fin y al cabo es un killer y los delanteros tienen eso, que buscan el gol y se lo miran por ahí. Y aquí otra vez Juanjo lentísimo, mira que yo soy, me considero fan de Juanjo porque jugó dos o tres partidos muy buenos, pero este partido, madre mía. Esta de Curto que es clarísima también, que lástima es que fuera harta y las incursiones de los laterales. Uno contra uno constante, ahora llega a Curto, pero... Bueno, hay que hablar de esto. En tres toques se planta el entuario e incluso llega fácil a rematar en el segundo palo. Realmente, el problema principal de Real Murcia fue la intensidad, la intensidad en el que vio un equipo que llegaba tarde, encima, no sé si era fruto por parte del Valencia-Mestalla que obviamente hizo un buen partido, pero sobre todo en el Real Murcia le faltó eso, mucha falta de intensidad. Pero es que fíjate, perdona que te interrumpa enriquezme, esto es un auténtico correcalles, si esto parece el FIFA. Epa, de un área a otra, de un área a otra. No hay un equipo que esté controlando el partido. Luego lo hablaremos cuando veamos el resumen. Ah, bueno, ya ha terminado. Lo que quiero decir es que con estos chavales tú no puedes dejar que te jueguen así porque ellos lo que quieren, es un equipo con velocidad, un equipo joven que no le importa estar tocando en el mediocampo y van a ir a marcarte gol, a defender, ¿no? Lo que decíamos un correcalles y le dejamos que jugaran a eso. Y lo que decía Alex, se convirtió el partido en un correcalles y qué jugador del Murcia es el más adecuado para esa situación para obligar al lateral a no subir y aprovechar los espacios. Pues el Adi. El Adi. El Adi tenía que haber entrado antes. Sí, exacto. Es que eso, somos muy de Mir, pero Mir se equivocó. Primero dejando a Víctor Curto en banda derecha que estaba perdidísimo. Muy perdido se le vio a Víctor Curto que estaba ya cansado, estaba subiendo en la derecha izquierda no pillaba ninguna a Víctor Curto y luego metes a el Adi en el minuto 80 que aparte de la que hemos visto tuvo otra que también probó el disparo. Es un jugador que no entendemos cómo tiene tampoco el partido mismo. La que fue el primer balón que tuvo. O sea, que no quiere decir que ya había tocado 10 balones. No, no. Es que el primer balón que tuvo fue el mano a mano que tuvo con el portero del Valencia. Entonces, realmente, es lo que he comentado antes que tardó mucho en meter a el Adi el cambio de Adrián Cruz también lo entiendo porque el centro del campo del Real Murcia bien porque el partido había sido un Atlético Correcalle en el Real Murcia hasta el principio se notaba que el centro del campo lo tenía hablando y ahí realmente a Adrián Cruz le da más músculo y le da más fuerza al centro del campo pero la entrada del Real tardó muchísimo y el tomado tal y como estaba el partido tampoco terminó con los tres cambios. Pero yo no vi a Cruz acertado. Yo creo que para lo que entró lo hizo hoy. Fíjate que peleó porque Víctor Curto estaba molido y entró peleas por los centrales. Realmente entró para eso entró para pelear para intentar en esos balones divididos que tanto le estaba contando el Real Murcia a llevarse e intentar meter un poco más de cuerpo un poco más de fuerza para que por lo menos el filial del Valencia no se llevase tanto los balones tan fácilmente porque ya hemos visto en muchas jugadas que se llevaban los balones fácil. La última jugada del partido que saca una falta ahí en el córner viene por eso ¿no? Por ese cuerpo a cuerpo que nos pita una falta y que bueno fue la última del partido. Bueno yo creo que en general las conclusiones están claras los laterales se vieron desbordados el centro del campo lo perdimos desde el primer minuto prácticamente y yo creo que eso Vicente Mil lo ha visto y lo va a corregir al 100% y para la vuelta va a incluir un centro más pista más o más velocidad porque hace falta un gol. Claro ese es el problema es que hay que hacer un gol pero que nos metan lo menos posible si puede ser que no nos metan ni un gol y ahí es cuando vamos a tener que trabajarlo porque la defensa no sé es verdad que fue impropio porque estamos viendo en Murcia muy sólido en defensa pero la defensa no estuvo bien este partido y ahí es cuando hay que empezar a trabajar Riquelme ¿me puedes mirar en la tabla del grupo del Valencia del grupo 3 los partidos que han jugado fuera de casa si bueno no sé si es posible ver alguno que no haya marcado si mira por lo que vi te hablo de memoria ahora te busco los datos en Murcia perdón el Valencia me está mejor en casa es mejor como local pero de los últimos partidos en casa estaba siendo muy fiable te lo voy a buscar ahora mismo pero no estaba teniendo malos números fuera de casa bueno llevaban de hecho llevaban 9 partidos sin perder y ahora lleva ya 10 por los 12 que llevaba el Real Murcia quiero decir ha firmado un muy buen final de campeonato e inicio de playoff yo Alex si te puedo decir los resultados como visitante contra los 3 otros equipos de su grupo que se metieron en playoff que fueron el Barça B 3-1 en el mini estadie ahí si marcó pero ese 3-1 nos daría el paso a nosotros y contra el Alcoyano y el Atlético Baleares no marcaron ningún gol 3-0 y 1-0 mira tengo ya los datos solo ha perdido 5 partidos a domicilio esta temporada y la verdad que los últimos 5 partidos fuera de casa muy seguro ganando partidos por 4-5 0-2 2-3 y 2 empates a 1 bueno pero habrá que ver los rivales ¿no? bueno la verdad es que menos el Sabadell que empate y sabemos que el Sabadell este año no ha estado muy allí luego está el Lleida que empata pero bueno luego es verdad que le van a acelta de vivo B 2-3 en casa del filial Viguez bueno la verdad es que yo confío más en el Murcia ya no es mirar los datos del Valencia es confiar en el Murcia yo creo que el Murcia puede pero que va a ser un partido realmente hay que mirarse en los delanteros que tenemos realmente entre Guardiola y Curto llevan una cantidad de goles que ya te permite creer aparte de que este equipo ha dado relaciones suficientes porque realmente hace dos meses a este equipo le dábamos por muerto y hemos confiado en él hemos creído en él y al final mira donde estamos ¿no? en unas semifinales y hablando de una y por qué no hipotética final de de ascenso del playoff es verdad que las sensaciones que me dan yo creo que nos va a hacer falta más de un gol porque realmente pienso que el Mestalla nos va a meter uno pero realmente yo pienso es verdad que cuando termino el partido yo acabé tocado pero después pienso que el Real Murcia es capaz de darle la vuelta a la la eliminatoria y realmente lo que hay que empezar a mover es la afición el partido no solo se juega el domingo sino que se juega desde ya el papel de la afición de estos días es fundamental calentar el ambiente calentar a los jugadores que los jugadores se lo crean también y entre todo pues hacer una piña para que para que el partido de la eliminatoria se haga adelante ¿tenemos ya hora oficial del partido? sí domingo a las 7 estaba en duda por el tema del partido de España del domingo el el Murcia no quería jugar temprano por el calor porque la federación le puso jugar a las 5 incluso a las 12 el domingo a las 12 pero eso ni el Murcia se lo planteó al final hablaron de jugar sábado por la noche pero por tema que al ser puente el Murcia prefería jugar domingo y al final pues la federación ha cedido y será domingo a las 7 de la tarde ¿y el tema de las entradas los precios? pues los ha publicado el Real Murcia hace casos minutos al final al parecer que serán tres entradas por abonado creo que eran exactamente y bueno los precios siguen siendo los mismos 10 euros por entrada para el abonado pero al fin de cuentas al ser un 3 por 2 en este caso pues al final la entrada te sale por menos de 7 euros entonces realmente yo pienso que la afición se puede animar al fin y al cabo sale barato y como he dicho la afición es el jugador número 12 y el primer gol no tiene que marcar la grada de Nueva Condominio entonces recapitulando tenemos que o retiras una entrada a 10 euros o tres entradas a 20 euros ¿no? exactamente que sale a 6,6 es como que saca dos entradas y te llevas una pero son los fondos y sabemos los precios también de la lateral y la tribuna pues ahora mismo no los tengo aquí a mano creo que Riquel me los tenía la lateral si la lateral vale 8 euros o sea pues bueno aunque no sea abonado porque ya sabemos que la lateral ha estado cerrada todo este año y lo que es la tribuna preferente pues son tres entradas por 40 euros bueno al final te sale una gratis también si lo miramos de esa forma a ver es verdad que la oferta no es de las más agresivas pero al final pues bueno te regalan una entrada vas con un abonado si va un amigo y te regalan una entrada hay que mirarlo así hombre yo creo que la gente lo que se está quejando la gente ahora mismo se está quejando también estoy viendo por aquí que por ejemplo a la afición valencianista a la afición visitante le cuesta 5 euros la entrada entonces mucha gente se está quejando que por qué a la afición visitante 5 euros y a la abonado en este caso que ha sido el que ha estado este primer día con el Murcia 10 euros pues igual es porque llegó a un acuerdo con el club para vendernos a nosotros también las entradas al mismo precio por eso yo pienso que también fue un pacto entre ambos club y y bueno es verdad por cierto ahora que hemos dicho lo del pacto que acabo de ver aquí en el resumen en la imagen de la afición decir que Alberto también puede ser testigo que me está ya desde esas localidades complicado ver el fútbol bien porque hay unas vallas y te cuesta la verdad que el campo se ve bastante bien hay que decirlo que las vistas son bastante buenas pero es verdad que dificulta bastante mucha gente no tenía del todo gusto en la gara en esta vez sí y el acceso al estadio las colas muy numerosas no abrieron yo creo que no abrieron todos los accesos que podían haber abierto y como anécdota curiosa a mi padre le retiraron tres plátanos porque no se podía meter al estadio fruta pelada fruta sin pelar que diga eso yo no lo había visto en mi vida vamos bueno siempre siempre te puedes sorprender con algo la verdad es que yo también he visto muchas quejas respecto a esto la afición de Valencia dice que siempre se coloca ahí la afición visitante pero vamos a ver estaba el estadio menos el anfiteatro más bajo estaba el estadio vacío o sea si bajamos un poco tampoco pasa nada y lo que estaba diciendo bueno pues yo he visto un tweet muy acertado de Jesús García que dice que cuando va un campo como este como Valencia como Metalla que es un campo pues bueno que ha albergado finales de la Copa del Rey te das cuenta del campo que tenemos en Nueva Condomina que se ve de una forma increíble este donde esté sí y en el interior del campo había como 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 una situación de obras a medio acero a mí me dio la impresión subiendo la la cuesta de la torre que por cierto la cuesta de la torre hay que decir que tiene tanto cuesta como escaleras bueno pues las escaleras estaban cerradas había que subir y lo que mucha gente demandó fue la poca iluminación que había en las cuestas mucha gente tenía que ir con el móvil con la linterna porque realmente que no se veía mucho en el tema de la cuesta realmente los accesos es verdad que no estuvieron del todo del todo del todo bien pero bueno es verdad que se vio un buen un buen movimiento un buen desplazamiento de la afición incluso en el recibimiento del autobús también hubo mucho ambiente yo pienso que al final la afición le dio mucho colorido 4000 personas creo que es la cifra con la que se está moviendo se vio un buen un buen domingo de fútbol una pena el resultado pero realmente como he dicho el murcianismo ha respondido de gran forma bueno y para el próximo partido ¿qué cambios creéis que debe hacer el Mir? por ejemplo Riquerme por empezar por alguien pues a ver es que es difícil porque a priori salió con lo mejor pasa que a veces el resultado pues se sabe que no siempre es el mejor yo creo que Juanjo es mejor que José Ruiz pero es que por probar algo pues José Ruiz a lo mejor te da un poco más de leña como da él claro también tienes que remontar y Juanjo te da mucho más ofensivamente yo creo que el problema viene sobre todo en la banda de Saura yo metería el Adi con los ojos cerrados pero es que viendo cómo está en Mir creo que va a poner a Adrián Cruz o pone a Benito no creo que meta el Adi y por lo demás pues no lo tocaría yo espero que tanto David Sánchez como Bolovar como Pumar mejoren su partido y por lo demás confío en ellos Alberto algo que añadir a lo que ha dicho Riquerme más o menos en esa línea es verdad que bueno después del partido después de analizarlo bien es más fácil hablar pero es verdad que bueno yo realmente a lo mejor incluso apostaba por un 3-5-3 meter más centro del campo que es donde realmente el Valencia ayer fue más fuerte y sobre todo con la presencia del Adi yo pienso que el Adi por sus últimos partidos está mereciendo más continuidad más minutos y bueno también yo pienso que también va a jugar Adrián Cruz por el tema de meter más músculo en el centro del campo aunque yo ya dije sobre todo en el programa pasado que Adrián Cruz para los partidos en Nueva Condomina no me gusta pero bueno veremos a ver cómo en el partido y sobre todo meter la intensidad meter la intensidad que fue lo que realmente el factor clave que le faltó ya a la Real Murcia en Valencia y Heredia ¿qué añadirías tú? pues a mí ahora que lo has comentado se me ha parecido así la vena lúcida y se me ha ocurrido pensar en un 4-3-1-2 para contrarrestar esos tres jugadores del centro del campo que fue lo que más me llamó la atención esa superioridad en el centro del campo que no la tuviera en cuenta Vicente Mil y así y arriba en la media punta Víctor Curto y arriba Sergi Guardiola y el Adi no sé si apostará por ello pero a mí me parece una buena estrategia tanto como para aprovechar los espacios y la velocidad de Sergi y el Adi como para como para crear una igualdad o al menos no inferioridad en el centro del campo es que a mí me gusta más tener a Guardiola y a Curto arriba pisando área porque generan aparte que vuelven locos a la defensa en cuanto tienen cualquier la más mínima ocasión de disparar lo hacen ¿cómo se revuelve Curto en la frontal cada vez que le llega un balón? no sé en la media punta pues bueno tienes otros jugadores pero precisamente precisamente por eso porque en la jugada que en la última que hemos visto en el resumen que la lanza que la lanza alta se ve como aparece de la segunda línea y remata aunque sea alto y por ahí el Adi y Sergi Guardiola pueden arrastrar a los centrales y él puede aparecer por ahí ya que tiene un gran golpeo por ahí no creo que utilice ese sistema pero yo creo que puede ser una buena una buena alternativa bien ya tenemos esta sintonía de cierre y es el momento de que cada uno de vosotros os podáis dirigir a la afición y empezamos por Alberto Heredia bueno pues yo creo que ayer estábamos todos con de capa caída con la cabeza con la cabeza agacha pero está claro que 90 minutos de la nueva condomina y con esta plantilla todo es posible y yo creo que el primer gol como dice el lema de el lema de la promoción del partido lo vamos a meter los aficionados así que todos a nueva condomina bueno pues hasta la próxima semana Alberto ojalá en la próxima semana estemos en la final y podamos hablar de un nuevo rival hasta luego ojalá adiós adiós y es el turno de Alberto cárceles bueno pues la verdad que bueno mucha gente sobre todo ayer tenía la mentalidad de decir nada es que esto está hecho ya esto está hecho estamos viendo que no hasta el final el segundo playoff son la suerte también influye que no hay nada hecho que hay que tener los pies en el suelo como ya hemos hecho toda la temporada hay que creer más que nunca hay que creer porque como he dicho antes este equipo hace dos meses estaba muerto y hoy tenemos la esperanza de seguir peleando que hace falta un gol jugamos en casa con nuestra gente 90 minutos en nueva condomina tiene que ser una auténtica olla a presión que la gente se anime porque ya hemos visto que la promoción está bien y nada desde ya desde mañana el murcianismo tiene que empezar a responder a empezar a a calentar el ambiente y entre todos creérnoslo para poder como bien la semana que viene estar hablando de una hipotética final bueno pues hasta la próxima semana venga hasta la próxima vamos con Riquelme pues bueno como siempre recordar a los que nos escuchan que se suscriban que si les gusta dejen su like que nos comente lo que les apetezca y en cuanto a la afición pues bueno que a partir de mañana todos a nueva condomina salgan las entradas no hay excusa aprovechar el partido de la selección para ir también y comprar nuestras entradas y que como ha dicho Alberto hay que tener suerte porque lo más importante en el fútbol a veces es la suerte pero confío en el equipo confío en la afición y firmo 3 a 1 y la semana que viene hablando de la fase final bien pues hasta la semana que viene adiós bueno la verdad es que durante la retransmisión no me pude desplazar a Valencia no pasé miedo ni ni tuve una tensión como en otros partidos en el sentido de preocupación incluso marcando ellos los primeros yo tenía la confianza y la seguridad de que íbamos a empatar el partido luego desgraciadamente hicieron el el 2 a 1 pero aún así yo seguía sin tener ese miedo ese temor a perder la eliminatoria quiero decir con esto el Real Murcia está capacitado para ganarle al Valencia Mestalla yo pienso que es mejor equipo vale hay que demostrarlo en el campo y en el campo lo vamos a demostrar todos a Nueva Condomina todos con el Real Murcia y todos a apoyar a empujar y hacer que esos chavales del Valencia Mestalla como les pasó allí nada más empezar el partido les tiembren las piernas les pesen las botas y no den pie con bola y sin más os emplazo a todos hasta un próximo episodio un saludo para Ramallo y que se reponga pronto y bien su padre que se reponga